Twitter y Facebook dominan el ciberespacio de las redes sociales en Cuba. Aún con la competencia de plataformas de moda como Instagram o YouTube, los internautas nacionales, a tono con las dinámicas del mundo hasta hace muy poco, encuentran en las primeras los espacios de intercambio y socialización más afines a su realidad. Entonces, ¿cómo lograr que el mensaje revolucionario alcance a cada uno de los 67 consejos populares con conectividad existentes hoy en la geografía espirituana y se extienda más allá de sus fronteras? La interrogante concentró el debate del Taller Provincial de Comunicación Social al que asistió Enrique Moreno Gimeranes, periodista y director del ramo en las oficinas auxiliares de la Asamblea Nacional del Poder Popular. El autor del libro Manual para el Ejercicio del Periodismo Digital en Twitter recorre las provincias cubanas para socializar buenas prácticas en torno a la divulgación de la agenda de gobierno. En Santispíritus, Moreno Gimeranes encontró un sistema comunicacional basado en equipos de trabajo completos encargos. No obstante, mucho se ha de trabajar en aras de mayor integración y, por ende, de impacto en los habitantes. Yolanda Brito Águila, presidenta de la Asociación de Comunicadores Sociales en el territorio, presentó un informe acerca de la divulgación de empresas y entidades e hizo énfasis en la campaña propagandística a favor del nuevo Código de las Familias que ocupa de manera prioritaria a su organización. La cita también reunió a líderes de opinión, entre ellos a los medios de comunicación masiva y los portales del ciudadano. La orientación consistió en seguir sistemáticamente a estos creadores de contenido por excelencia. Con la participación, además, de los vicepresidentes de las Asambleas Municipales y el vicepresidente provincial, Fran Osbel Cañizares, el taller sirvió para delinear alianzas estratégicas en pos de contenidos generados para el pueblo. En tiempos de descrédito hegemónico al ideal socialista y el aparato presidencial que lo conduce, si algo quedó claro en el encuentro, resultó la tríada articulada entre comunicación, periodismo y gobierno, pilares sobre los que se sustenta el presente y futuro de la patria. Ailén Rosa, Noticiario en Marcha.